El CIP es el Centro Integral de Psicología de la Corporación Universitaria Empresaria Alexander von Humboldt. Hace parte de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación en el Programa de Psicología. Dentro del Centro Integral de Psicología nosotros realizamos la atención a población externa a la institución. La idea o el objetivo precisamente del centro es poder acompañar a las diferentes problemáticas de salud mental que se enfrenta el Quindío para poder dar una respuesta más oportuna con facilidad en el acceso incluso a nivel económico. El principal motivo de consulta dentro del CIP son afectaciones emocionales, trastornos afectivos, dificultades de pareja y alteraciones o dificultades en el aprendizaje. Nuestra principal población hace parte de los estratos 1, 2 y 3. Para estas poblaciones las atenciones tienen un valor de 4 mil pesos. Para los estratos 4, 5 y 6 tienen un valor de 6 mil pesos. En el CIP los estudiantes de séptimo semestre de psicología realizan su práctica clínica obligatoria. Allí realizan tres etapas de formación. Primero observa o se informa en donde observan al docente realizar las actividades clínicas. El siguiente es guiado por el docente, en donde los docentes acompañan al estudiante en su proceso de formación e intervención clínica. Y el último es observado por el docente, en donde los estudiantes son observados directamente a través de la tecnología, el ejercicio clínico que realizan dentro del CIP. En su práctica clínica los estudiantes deben cumplir con 30 horas. Estas 30 horas están divididas dentro del eje de intervención y el eje de capacitación. En el eje de intervención los estudiantes deben hacer 6 horas de atención a pacientes, es decir, 6 pacientes deben atender durante la semana. Cada atención tiene una duración de 45 minutos. Los 15 minutos restantes son entregados para la elaboración de la historia clínica en el momento. Las demás horas son distribuidas en la supervisión del docente a ese ejercicio clínico, en donde el estudiante es asesorado, según su profesor, para el proceso de psicoterapia. También se cuenta con horas para capacitación a instituciones externas a la universidad que soliciten un apoyo en la capacitación de educación en salud mental. Contamos con un espacio de staff. El espacio de staff es para socializar todos los casos clínicos que se están realizando dentro de la institución en los diferentes modelos. Con un espacio de gestión administrativa y apoyo en investigación al programa en sus observatorios con datos recolectados desde el CIP. Nuestros estudiantes tienen una particularidad y es que reciben el acompañamiento de psicólogos que tienen amplia experiencia dentro de los enfoques de intervención en el que ellos eligen profundizar. Nuestra labor es acompañar a los estudiantes a que puedan acercarse de forma paulatina a lo que es la labor del psicólogo en el campo clínico y de la salud. Esto básicamente tiene como dos grandes escenarios. Un escenario relacionado con la atención individual, en donde nosotros los acompañamos a ellos a que puedan identificar la forma de reconocer y leer las necesidades de los pacientes, así como generar planes de intervención y de seguimiento que les permitan pues como dar respuesta a dichas necesidades. Nuestra experiencia, mi experiencia en lo particular, como la de mis compañeros, ha sido muy satisfactoria dado que podemos aprender muchísimo no solamente de este proceso sino de los pacientes también. Porque nosotros hemos sido pacientes en algunos momentos. Finalmente, una de las experiencias más enriquecedoras en este proceso es poder ver el progreso de nuestros pacientes a lo largo de nuestras consultas, en compañía de nuestros asesores de práctica, nuestros profesores y docentes acá en el SIR y por lo tanto, por supuesto, nos vamos preparando para nuestro proyecto de vida, sea que nos enfoquemos en la clínica o en cualquier otra área. El SIR cuenta con 10 consultorios. De estos 10, uno de ellos es para atenciones a niños. Para el año 2023-01, en este semestre tuvimos la participación de 29 practicantes dentro del escenario. Tuvimos una atención a 213 pacientes en 962 atenciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!